En primer lugar, buenas tardes y seriamente gracias en este caso a Diego por la colaboración, por el fin que va a tener este año con el Club de Portuguesa y la atención que ha tenido durante estos años atrás, pero principalmente este año, pues la verdad es que ha sido un esfuerzo importante para estar cerca de su club y nosotros vamos a intentar de que ese esfuerzo que ha tenido él y su empresa, sus hijos, sus nietos, que están mostrando sus maravillosas instalaciones, las cuales son una tibia para producirla y para mucho atreverse igual, la marca, y después simplemente agradecerle eso y estos 45 años que lleva este negocio luchando, que nos lo transmitan a nosotros con ese ente, porque nosotros se nos queda el sello dentro del club y que muchas gracias a todos. Bueno, nosotros llevamos con la cantera 4, 5, 6 años, no sé, y este año hemos apostado por todo el conjunto del deporte del fútbol de Utrea, aparte de otro deporte que él tiene en este momento. El Utrea es sí, todo el conjunto del primer equipo, están los infantiles, los berlines, los top tops, y tenemos mucha ilusión, hemos hecho una apuesta un poquito fuerte, fuerte la apuesta, pero la ilusión es más grande, y esperemos que todo salga como queremos, todos bien, y para los años que vienen, ya Dios dirá si estaremos en segunda B o no estaremos, ¿no? Eso es la ilusión, la ilusión de todo el pueblo, yo creo que es la ilusión de todos. He comentado también un poquito el acuerdo, que es un acuerdo de dos años, que es importante porque solidifica un poco lo que es la marca, permite ver Mocaigo y el club deportivo, la unión de ambos, yo creo que vamos a sumar mucho, y bien para... Bueno, eso, nosotros le compramos a firmar dos años, pero si todo sigue su ritmo normal y como tiene que ir, Mocaigo con Utrea siempre va a estar apoyando en todos los equipos. Lo va a ser solamente, si está firma, y si hay que prorrogar, pero luego sin firmar tres años, no hay que prorrogar. Ah, pues es el gran jefe de la firma. Lo que pasa es que venía de antes un pastel, cuando yo me retire, cuando me retire, ya la ilusión sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que todavía cinco años me queda, y vamos a seguir para adelante desde el momento dos, y después puede ser algún momento que lo hemos adquirido. Muchas gracias. Ya vamos a firmar el acuerdo, vamos a proceder a firmar el acuerdo. ¿Quiere hacer una pregunta también? Muy bien. Bueno, en representación del Ayuntamiento de Utrea de la Delegación de Deportes, simplemente me queda darle en valor en ambos, por el papel que se hizo en la temporada del año pasado. Sobre todo poner en valor el sentido empresarial de Utrea, en este caso Diego, por ejemplo, la empresa de papel Mocaigo, participa en este contrato de colaboración, patrocinio al Instituto Deportivo Utrea, pone como mucho más valor que la empresa y el tejido asociativo empresarial de Utrea va a aportar por el Deporte Utreano, y que contengo que el Deporte Utrea está aportando siempre por el Deporte Utreano, y el Deporte Utreano. Muchas gracias, pero yo creo que aquí hemos destacado solamente lo que es el fútbol. Sí, fútbol es una parte importante del pueblo, que está la masa. Pero luego están los demás deportes. Que Mocaigo está ahí, en todos los deportes. Mocaigo es de Utrea y para Utrea, en todos los sentidos. En este caso, todos los deportes. Es decir, que todos los deportes que venga a Mocaigo, y que los deportes que venga a Mocaigo, en una manera o en otra, le vamos a apoyar. A ver que se sepa, la vamos a apoyar. Muy bien. A ver. 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 A ver.